Atención mi gente y ojito pues porque pronto se estrena en Netflix la serie American Jesus, el elegido, o conocido en español como el Jesús americano. Es acerca de un niño pequeño que descubre que es el nuevo Jesucristo y crecerá para enfrentar al anticristo en el apocalipsis. Digo que ojo porque esta serie no sabemos si realmente será una serie de fe o será una blasfemia, como lo que ocurrió con una serie que sacaron en Netflix hace algunos años atrás que se llamaba El Mesías, donde este Mesías era prácticamente un fraude. No sabemos de qué tratará. Dicen que hay un cómic del mismo nombre que se llama American Jesus, el elegido. Hay una trilogía también escrito por Mark Millar, pero realmente como no he leído el cómic no sé el contenido y no sé de qué tratará la adaptación de esta serie en Netflix. Si sabes algo acerca de esto puedes comentarlo acá abajito en la descripción del video, sería genial. Esa nueva serie será una adaptación de la conocida trilogía de las novenas gráficas de American Jesus creada por el escritor Mark Millar y la artista Peter Gross. Esta producción mexicana basada en un cómic de un niño ordinario con poderes sobrenaturales se desarrolla en Santa Rosalía, Baja California Sur e integra elementos profundamente locales de una manera original. La sinopsis de la serie dice, y terminando haciendo una crítica fuerte a esta nueva serie que se estrenará pronto en Netflix.